Nuevamente, Fausto, Daisy, esta decisión implica que esos cientos de cubanos, venezolanos, inmigrantes de otras nacionalidades que están esperando en México a que se escuche su caso de asilo político, podrían esperar ahora aquí. También me preguntan que cómo cayó la noticia. Juzguen por ustedes mismos la reacción de esta familia de Jaya Lía. Todo el mundo muy contento. Empezamos a llamar a nuestros familiares para celebrar la noticia. La familia Costa que vive en Jaya Lía está celebrando el que muy pronto su ser querido pueda salir de México y esperar aquí a que se escuche su caso de asilo político. Nosotros en este momento no tenemos menos de 50 casos de personas que se encuentran en México esperando sus audiencias y con esta decisión lo que sigue es que se comunicarán con ellos a decirles que se presentan en la frontera. Y es que la noticia de hoy lo cambia todo. La Corte Suprema le permitió a la administración de Joe Biden acabar con el programa migratorio conocido como Quédate en México. Que mantiene al cubano familiar de la costa y a otros miles de inmigrantes en México. Y nervioso que lo pueden matar, te pueden secuestrar, la mujer como les dije la pueden hasta violar. Hay sucesos de violaciones, extorsiones que terminan con la muerte si el familiar no paga el dinero que están exigiendo los coyotes. Le puedo decir que yo tengo clientes míos venezolanos y cubanos que han sido devueltos en el programa del MPP y de cual se van a beneficiar de esta decisión. Quisimos entrevistar al familiar de la costa en México pero no tenía acceso a internet. Generalmente para hablar con él tiene que pedirle algún teléfono prestado de alguien que se encuentre con buena conexión en ese momento y así como más o menos podemos hablar con él. Porque esa es la otra situación, estamos como sin contacto permanente porque la conexión está bien mala. Esta familia de Jayali, al igual que muchas otras, esperan que todo cambie tras la decisión de hoy. Eso sí, el abogado de inmigración quiere enfatizar que el hecho de que se ha eliminado el programa de Quédate en México o Permanece en México no implica que los casos de deportación quedan del todo cancelados. Solo que pueden pedir asilo político ahora desde aquí, desde Estados Unidos, igual deben prepararse muy bien y sus casos no quedan resueltos, tienen que seguir esa batalla. Es toda la información en vivo desde el suroeste de Miami. Soy Arlena Amaro, regreso ustedes con más en el estudio.